Muchas gracias con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, público en general, que nos ven a través de las redes sociales y que se encuentran hoy presentes. Gracias, señor presidente. Tal y como todos sabemos, cualquier modificación a la normatividad aplicable debe ser realizada por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral, mismo que nuestro caso dará inicio el próximo mes de enero, siendo el caso que derivado de las reformas constitucionales y legales aprobadas por la decimoquinta legislatura, aún quedan algunos temas pendientes que es necesario reglamentar adecuadamente. En concreto, me refiero a las cuestiones relativas a la participación de jóvenes e indígenas, a la reelección consecutiva y candidaturas comunes, las cuales, aún a pesar de estar contempladas en nuestra Constitución, no se cuenta en la legislación adjetiva con los elementos procedimentales para su debido ejercicio, obligando al IECRO en los pasados procesos a emitir los lineamientos aplicables en uso de sus facultades y atribuciones sobre el particular. De esta manera, hago un respetuoso llamado a las y los integrantes de las comisiones legislativas correspondientes a priorizar el análisis y discusión de las iniciativas de referencia, mismas que fueran presentadas, tanto por un servidor como por otros legisladores de esta honorable decimosexta legislatura. Por último, quiero insistir nuevamente en la importancia de llevar a cabo estos trabajos a efecto de dar mayor certeza y equidad en la contienda electoral del próximo año, concluyendo con el proceso legislativo de reforma política iniciado por la anterior legislatura. Así pues, reitero mi plena confianza en el compromiso y responsabilidad de todos los integrantes de esta legislatura, quienes sabrán interpretar debidamente este llamado en su debida proporción. Es cuanto. Gracias, Presidente.